¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola, chicos! ¡Oli! ¡Oli! Y hoy tenemos que ver quién de nosotros hace la mejor familia de sirenas. Yo voy a ir con Dani y Meli voy a ir con Pato y tenemos que enfrentarnos por quién hace la mejor familia. Pero si vamos a hacer una familia de sirenas, tenemos que convertirnos en sirenas, ¿no? ¡Ya somos sirenas! Así que ahora llega la parte, bueno, sirenas y tritones, llega la parte de armar nuestra familia. Adiós, chicos. Acá es cuando nos separamos. Así que, Dani, ¡vamos! Tenemos que ganar. ¡Fue lindo conoceros! ¡Vení! ¡Corre, corre! Dani, ¿qué te parece si este es nuestro nuevo hogar? Me encanta. O sea, ahora hay un océano enorme, pero yo creo que acá, ¿sabes por qué? Porque podemos poner una casa. Por eso mismo y además hay cascada. En el océano no había ninguna cascada. Es verdad, tenemos una cascada. Es una cascada secreta. Son todas ventajas. Ok, entonces, ¿qué casa pongo? Ya sé qué casa voy a poner. Porque realmente vamos a estar mucho bajo el agua. ¡Oye, Evelyn! ¡Evelyn! ¿Qué, Dani? ¿Qué, qué? ¡Que me ha bugueado! ¿En serio? ¡En serio, Dani! ¡Ay! ¡Casi me atrapa! Estaba atrapado. Atrapado bajo la casa. Bueno, mira, vamos a pasar mucho tiempo bajo el agua, pero si en algún momento necesitamos estar arriba, tenemos esta casa. ¿Entendés? Así que, ¿qué? Estoy tomando el sol. Pero te vas a freír, vení abajo del agua. Es verdad, es verdad. No, no, abajo del agua. Pará, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una decoración en toda esta parte? Porque bajo el agua podemos poner cosas como para vivir como sirenas y tetones. Tengo una idea. ¿Qué? A ver. Un segundo. No mires. No miro. ¡Dale, Pato, vamos! ¡Vámonos, Meli, Meli! Tengo un plan. Sígueme. Si vamos a ir a la isla, vamos a ir en helicóptero. Pero, pero, Pato, ¿cómo vamos a ir en helicóptero? Si somos sirenas. Bueno, pero... ¡Se falta el agua! ¡Meli! ¡Vamos! Es que nos deshidratamos. ¿Dónde están? Párate. No los veo, tío. Yo tampoco. ¿Dónde están ahora mismo? Se están poniendo una super mega casa. Meli, que nos están ganando. Vamos a ir a la isla. ¡Vamos, dale! ¡Máxima velocidad! Mira, te... ¿Qué? Tenemos nuestro lugar de reposo. Ahora sí. ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡Ah! Acá, es verdad. Me gusta. ¿Sabés qué haría yo? Uy, 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 uy. ¿Cómo que te gusta, pero? ¿Qué es eso, pero? No, 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 no. ¿Qué digo? Me gusta y lo que haría es poner como una zona que fuese bajo el agua donde haya cosas nuestras. Vale. Pero cosas que puedan estar bajo el agua y que no se pongan feas. Vale. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, no podemos poner esta lámpara bajo el agua. Ah, pero puede salir para arriba del agua. Claro, sale. Realmente sí. Pero es que hay otra que es más chiquita, ¿ves? Y no tiene sentido porque es fuego y está bajo el agua. Entonces, lo que no tiene sentido no puede ir ahí. Globos sí, se salen para afuera, pero pone otros. Pone los rosas y morados. Entonces, acá vamos a poner nuestro lugar para poder descansar. ¿Y sabés qué voy a poner? Cama. Una cama. Los rosas. Bueno, me parece bien. Yo también tengo que poner otra. Ah, me saqué. Ahí está. ¿Cómo que te sacaste? No, Evelyn. Me saqué las cosas del inventario. Ahí está. Mirá, acá en el medio poner la cama. ¡Ya estamos llegando! ¡Ya veo la isla, Meily! Me voy a tirar. Ya me tiro. ¡No! Pero párate que tengo que aparcar bien el helicóptero. Porque después tenemos que ir a ver qué están haciendo. Porque vamos a espiarlos, ¿verdad? Es verdad, sí. Tenemos que ir a espiarlos. ¡Ew! ¡Yo estoy todavía cayendo! ¿Cómo que todavía estás cayendo? ¡Dale! ¡En serio! Espérame, Meily. Yo voy a empezar a poner los props. Me parece porque sos un lento. ¡No digas que soy lento! Vale, estaba poniendo a salvo nuestro helicóptero. Pato, quiero ponerle mucho glamour a nuestra isla de sirenas. Sí, me parece bien porque esta Meily va a ser nuestro hogar. Sí, ay, qué lindo, me encanta. Para, ¿por qué estás poniendo luces? Estoy poniendo una superluces porque es nuestra isla. Para, tengo que poner yo la casa. La ponemos tipo por aquí en esta zona. Mira, aquí pongo la casa. ¡Dale! ¿Qué color te gusta? ¡Eh! La tienda de campaña. Esa me gusta. Para, 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 para. Estoy pensando en una cosa. ¿Qué? Somos sirenas. Sí. Tenemos que ir bien el agua. ¿Cómo vamos a hacer nuestra isla en la tierra? Tendremos que hacerla aquí en el agua. ¡Ay, no, es verdad! Para, 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 para. Vamos a poner por aquí. Para, para, para. Porque yo tengo que poner que esta isla es de sirenas. Para, y yo voy a poner aquí. Sirenas. ¡No! ¿Cómo que isla de sirenas? No, Mary. Isla de sirenas no. Sí. Tengo que poner aquí familia patina sirena. Ah, es verdad. Sácame el cartelito de esto, por favor. ¡Ay, perdón, perdón! Dani, podemos elegir, y esto, las dos parejas podemos hacerlo, si tener o no tener hijos. ¿Vos qué dirías? Que sí, mándale. ¿Sí? Ok. Pero primero, ¿y si vamos a ver qué están haciendo? Pero, ¿dónde están? Eh, creo que se fueron para allá atrás. Vale. Pero, ¿es muy raro si una sirena va en coche? No, porque es un sirecoche. Espérate, ven. ¿Y cuál es el sirecoche? A ver. ¡Ah, re! Que nada que ver. Bueno, dale. Sirecoche. Vamos en el sirecoche. Mira, mira, mira. Va a ser un sirecoche, ¿ves? ¿Qué tiene? Es rosa, ¿no? ¡Eh, igual! ¡Nuestra salen! ¡No! ¡Nuestra cola de sirena! Va por el suelo. ¡Pero, pero! Se hace lo que se puede. A ver. Sí, mirá, mirá, mirá. Ahí está. Hay luces a lo lejos. Están en la isla. Están en la isla. ¿Pero en cuál? La de allá atrás. Seguí hacia adelante, sí. Sigo, sigo por aquí. ¿Ves? ¿No ves las luces? Ah, sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. A ver, espera. Agarremos binoculares. Y vamos a ver qué están haciendo. Y después nos volvemos a nuestra casa. Porque tampoco hay tiempo que perder, ¿entendés? Ok, agarro los binoculares. Tengo los binoculares. ¡Mirá, Pato! Mirá qué lindo estoy dejando todo con las luces. Yo estoy intentando hacer otra cosa. ¿Dónde está? A ver, padre. ¿Qué querés hacer? Ay, mira, sí que se ve. ¿Qué? Acabo de poner tipo habitación. ¿En serio? ¿Para qué pones un cartel de una habitación? Pues para saber que hay que estar aquí en la habitación para después no confundirnos. No me lo puedo creer. Ahora aquí voy a hacer tipo el baño. Aquí voy a hacer tipo el dormitorio de qué sé yo. De lo que sea. Ya lo vemos. ¿Dónde están las luces? Yo voy a poner acá una piscina. Las luces están ahí arriba. ¿No las viste? Pero una pregunta, Meli. ¿Qué? Creo que no estamos haciendo las cosas acordes. Porque si estoy poniendo habitaciones, ¿por qué poner un tocador aquí en medio? Ah, no tengo idea. ¡Ew! Me intriga saber cómo van ellos. ¿Y si vamos a espiar? ¿Vamos a espiar? Dale, vamos a espiar. ¡Vamos a espiar! ¿De dónde está el helicóptero? Eh, aquí la parte. ¿Qué? No, no, por aquí, por aquí. Están poniendo como cabañas y lucecitas. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí, yo solo veo las cabañas. Ay, sí, ahí lo veo. ¿Ves? Ahí está Sile Pedro. No, 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 que ahí viene para acá. Viene para acá. Agarra esto, agarra esto. Rápido, ven. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Hagamos como que no nos estábamos haciendo. ¿Por qué va a estar lenta? Ahí está, ahí está. Corre, corre, corre. Corre, corre tú. Vamos. Corro yo, para. Esto no lo estábamos. Volvamos a casa. ¿Eso qué es, camuflaje? No, para que no note tanto el sol, que nos vamos a freír. Ah, pensé que era un camuflaje como para que ellos no nos vean. Ok, deja el coche por acá y vamos al agua. Ahí está, perfecto. ¿Por qué pusiste una casa en el árbol? Ah, sí, sí. ¿Tenemos casita del árbol ahora? Sí, tenemos una casita del árbol, porque aparte de sirenas, también somos gente que le gusta estar en el árbol. Ok, no es que me vaya a quejar, así que ahora lo que voy a hacer es agarrar y poner lucecitas. Creo que ni a propósito me hubiese salido así. ¿La casa del árbol? No, creo que no, ¿eh? ¡Meli, Meli, Meli! ¡Alerta! ¡Alerta, sirenas! ¡Se estaban yendo! ¡Se estaban yendo! ¿Qué? Que estaban aquí caminando en un coche y lo acababan de irse. No me digas que nos estaban espiando. Para, 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 ven. Tenemos que montarle una ofensiva por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué están haciendo. ¿Y si nos vieron y salieron corriendo por eso mismo? Yo creo que sí, pero para. Tenemos que espiarlos desde la lejanía. Tenemos que espiarlos desde aquí. ¿Dónde están los prismáticos? ¡Ew! Tremenda casa tienen. ¿Y nosotros qué tenemos, Meli? Nosotros no tenemos nada todavía. Nosotros tenemos una casa bajo el agua. Vamos a entrar por ahí y la ponemos un cono. Dale, les hacemos una broma. Vale. A ver. No, mira qué buena que está. ¡Ew! Ellos tienen una casa, un yate. Tienen un montón de cosas. Sí, Meli, nosotras no tenemos nada. No me lo puedo creer, Pato. Y tienen una casa árbol. ¿Cómo que una casa árbol? ¡No me jodas! ¡Una casa árbol! Están aquí, están aquí. Están acá. ¿Qué haces poniendo una heladería abajo del agua? Nada, me he puesto nervioso. Eh, ¿qué hacen acá? ¡Pato, nos vieron! ¡Nos vieron! ¡Corre, corre! ¡No desplazamos! Vení, vení, Pato. Subite al auto. ¿Parte? ¿Nos robamos el coche? Sí, sí, sí. Nos robamos el coche. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ven aquí! Listo. Dale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Adiós, soquetes! Pato, igual te digo una cosa. Oiga, yo quiero tener un perrito. ¿Un perrito? Sí, yo quiero tener un perrito. Pero me he dicho... Tiene que ser parte de nuestra familia un perrito. ¿Tienes el hijo o perrito? Eh, no, yo quiero un perrito. Dale, perrito entonces. Pero bueno, tenemos que ver primero a ver cómo la hacemos la cola de sirena. Eh, eh, no me había puesto a pensar en eso. Ay, no. No voy a poder tener un perrito. Para, Evelyn. ¿Qué? Habíamos hablado de tener hijos. Ahora vuelvo. Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú confía. Tú confía en mí. Ok, confío. Bueno, entonces, a ver si puedo decorar algo acá. Es que no se me ocurre qué poner. Pero vamos a ver si encuentro algo. No quiero poner humo. Me parece como que no. ¡Evelyn! ¿Qué? Aquí. Aquí está. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pero, Martarina, eres una sirena. Así que no te quejete el agua. ¡No me gusta el agua! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Eh, Dani, ¿en serio? Trajiste a un gato para ser de nuestra hija sirena. A un gato que no le gusta el agua. No. Sire gato. ¡No me dejo elegir! ¿Cómo que sire gato? ¿En serio? Bueno. Sire gatita. Vamos a hacer una cosa. Si tenemos hijos, necesitamos decoración para niños. Entonces, voy a poner un poco de decoración acá. Y listo. ¡Que no me voy a meter el agua! Pero, Martarina, ¿dónde te dejo entonces? No sé. ¿Para qué me trajeron? Hagamos una cosa. Esto de tener hijos creo que está saliendo medio random. Vamos a dejar esto por acá. Mirá. Acabo de hacer la zona del bebé. Es verdad. Vamos a hacer una cosa. Para algo hicimos una casa. Vamos a traerla a la casa. Sí, así mejor. Vení. Vamos a traerla acá. Traigámosla y pongamos la casa con decoración infantil. Vamos a estar acá. Listo. Y vamos arriba. Y la dejamos por acá. ¿Qué te parece, Mandarina? Así mejor. No me gusta el agua. No quiero saber nada con el agua. Bueno. Bueno, Mandarina. ¿Vos decís? Sí, te dejamos acá. Pórtate bien. Sí, adiós. ¡Mirá, mi pato! ¡Tengo un perrito! ¡Ay, mira! Encima lo llevas contigo. ¡Ay, es hermoso! A ver, no es sirena, pero bueno. Bueno, así al menos no hace falta que pongamos con lo de sirena. ¿Qué estás haciendo? ¿Baño? ¿El baño? ¿A qué es el baño? ¡Meli, por favor! ¡Ay, perdón! Necesitaba hacer mis necesidades. ¡Ay! ¡Por favor! Tendría que poner el baño. ¿Dónde estaba el baño? ¡Meli, no encuentro el baño! ¿Qué baño? ¡Ay, el baño! ¡Ah, para! ¿Todavía no habías hecho el baño? Me hice encima. ¡Para! ¿Qué? Me falta... ¿Qué te falta? ¿Árbol? Sí, un segundo. ¡Ah! Podés hacer un camino de arbolitos acá arriba. Bueno, no... ¿Querías ponerlos abajo del agua? Sí. ¿Cómo abajo del agua? Pero... Está bien, hago un camino de arbolitos. No, no, está bien, está bien. Si querés ponerlos abajo del agua... No, 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 ya está. Hago el camino de arbolitos. No, no, ya no. ¡Hago el camino de arbolitos! Pero ¿sabés qué? Puedes poner acá, si querés, algún que otro arbusto. Como si fuesen como plantas subacuáticas. ¡Eso! Voy a un segundo. Porque ahí como no sobresalen, creo que quedarían bien. ¿Qué he hecho el camino? El camino... Ese camino. Un segundo. Ahí está. Te puse un arbustito. Ok, un segundo. Déjame, déjame. Ok, te dejo. Mira, te pongo otro acá así y te dejo ya. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Hice ahí, pero con arbustos sí. Eso queda re bien. Y ahora vas a... Lo pusiste flotando. Bueno, pero no era mi intención. Bueno, pero está bien, está bien. O sea, tenemos un poco de naturaleza. Mira, te hago decirte una cosa. Tenemos un poco de todo. ¿Qué? Sí, la verdad que sí. La verdad es que no sé para qué una... ¡Eh! ¡No! ¿Qué? Se nos olvidó. ¿Qué se nos olvidó? Nuestro secret place. Es verdad, nuestro lugar secreto. Claro. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? No lo sé. Yo solo me he acordado de que existía. Yo lo dejaría como un lugar para descansar. Bueno, otro lo de... Pero poné otra cama. Poné la otra, la blanca. Vale, voy. Como para que sea distinto. Ahí. Esta. Esa. Ahí. Sí, genial. Y aquí guardo mi dinero. Bueno, está bien. Me parece bien. ¿Qué te parece? Creo, creo que... Creo que estamos haciendo una buena familia, ¿no? Y aquí la barbacoa. Lástima que mandarina no se quiere meter al agua, pero detalles. Al menor hilo, ¿no? Bueno, de todo lo que cabe en esta... ¿Qué? Nos faltó otra cosa, ven. ¿Qué nos faltó? Para que no nos molesten. ¿Qué vas a poner? Ven por la naturaleza. ¿Vas a poner un cartel? Ven por la naturaleza. Dale, a ver. Aquí. Un cartel que diga que... Somos peligrosos. Pero no lo somos. ¿Qué? Pero no lo somos. Poison, da igual. ¡Mira, Pato! Acá queda inaugurado el baño. Meli, pero eso no... Uno para vos y uno para mí. Pero, Meli, ¿eso es un baño? Sí. Bueno, lo más cercano que tengo un baño, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo has puesto? Lo puse ahí afuera, el baldecito. Meli, había que ponerlo dentro de la tienda. Bueno, no se puede todo en la vida. No, tío, esto está saliendo todo mal. Esta familia no me gusta. Es un desastre, tío. Bueno, mira, vamos a poner... Yo ya voy a rellenar con cosas. Voy a poner caja. Pero, Pato, tienes que pensar en nuestra familia. ¿Y qué? ¿Cómo piensas en nuestra familia? Hay que darle de comer a nuestro perrito. Y también, ¿y si voy a poner una casita al perro? ¿Cómo que...? ¡Ay, sí, una casita para Fluffy! Mira, listo. Fluffy, tenés tu propio hogar. Vale, para, para, para. Le tenemos que poner por aquí, le podemos ver. Casa de Fluffy. ¡No, es Fluffy! No, Fluffy. Casa del perro. Ah, bueno. Mejor. Ahora está mejor mirar a Fluffy. Tienes tu propio hogar. Pato, Fluffy está aburrido. Es que no tenemos nada para hacer en esta isla. Tampoco me ayuda a decorarla. ¿Cómo que no te ayuda a decorarla? Puse un montón de cosas. Eh, eh, eh. ¿Cómo un montón de cosas? Puse un montonazo de cosas. Puse las luces estas. Puse estas también. Pero si yo puse mis cabañas con cada uno. Mira, esta es la habitación para dormir. Esto de aquí es el baño para hacer caca. Y esto, bueno, esto es la habitación. Y yo también puse un montón de cosas. ¿Qué pusiste tú? Me está menos preciando mi trabajo. Fluffy, vámonos a un lugar donde los quieran. No, 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 para, para, Meli. Yo me voy. Ahora es cuando a ustedes, chicos, les toca votar por quién tiene la mejor familia de sirenas. ¿Fuimos nosotros o fueron Melina y el pato? Déjenlo en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscribirse a nuestros canales ahora mismo. Eso. Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ver.